¡Suscríbete al canal! Creo que hay muchas cosas guays actualmente en el juego, creo que no hace falta mucho más, así que dicho eso, vamos a ir directamente a las noticias, vamos. Oh sí, lo único, os recuerdo que el 7 de diciembre terminé el sorteo actual de un emblema exclusivo, para participar solo tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar al post que habéis fijado en la bio y ya está, ya está. Y pronto más sorteos, para los que no lo sepáis hago uno cada semana, así que atentos a ellos, y vamos a las noticias. Comenzando con el esta semana en Bungie, pasamos por los estados del día 1 de la incursión cripta de la piedra profunda. Aquí, para los que tengáis cualquier duda, nos comparan los datos del día 1 de... Aquí, para empezar, tenemos último deseo, que fueron 4 compleciones durante el día 1, jardín de la salvación, que fueron 551, y cripta de la piedra profunda, que fueron 29.000. Vale, con gran diferencia, cripta de la piedra profunda fue bastante más sencilla que las dos anteriores incursiones. Luego, pasando a los otros datos, tenemos los 10 primeros días del lanzamiento de la incursión. Para empezar, último deseo, fueron 3.555, en jardín de la salvación 33.152, y en cripta 258.049. Ahí podéis ver las horas jugadas totales de los jugadores en dichas incursiones. Como veis, se pasaron bastante en estas, pese a que lo completaron bastante menos escuadras. Luego, el número total de bajas, y el número total de muertes. Al margen de eso, aquí, como dato divertido, dicen que más de 979.680.000 guardianes, no sé si lo he mencionado bien eso, en fin, desbloquearon el lamento desde que fueron, bueno, desde que está disponible la aventura, ¿vale? Eso es, a lot of sword damage. Me parece que eso es una referencia al meme, ¿sabes? Al meme, that's a lot of damage, ¿vale? En fin, luego pasamos al Light Keepers, Charity Update, en fin. Aquí nos comentan el evento Game2Give, del cual también formo parte yo y otros miembros de la comunidad hispanada de Destiny, en el que estamos reuniendo dineros para niños enfermos, para que puedan recuperarse a través de tratamientos que necesitan, y también para mejorar su recuperación en dichos hospitales, ¿vale? O sea, podéis informaros mejor en otros vídeos en los que os he mencionado y demás. Básicamente, aquí también nos dan más detalles y nos dicen que han alcanzado más de 450.000, de hecho, más de 600.000 en lo que estoy leyendo esto, porque 600.000 era el límite que marcaron para lanzar el esta semana en Bungie, que es lo que estamos leyendo ahora, así que lleva por más de 600.000. Su meta actual es 2.000.000 y estoy seguro de que la superarán con creces, ¿vale? Estoy más seguro de que, súper seguro de que la alcanzarán. En fin, unos de sus incentivos eran para empezar este diseño del Titán, ¿vale? Que es impresionante, ¿vale? Esta es la armadura de la Aurora para Titán, que estará disponible, pues supongo que este 15 de diciembre, cuando sea lanzada la Aurora y está genial, o sea, es impresionante. Entonces, además de esta, que ya nos han revelado, nos comentan que tienen otro par de sorpresitas. Tienen la armadura universal de Hechicero, que será lanzada cuando lleguen a los 500.000. De hecho, ya tendrían que haberla lanzado, así que pasaré por el Twitter ahora, ¿vale? Lo miraremos en este mismo vídeo. Y si no lo han lanzado en este vídeo, pues lo harán poco después, seguro. Luego, a los 750.000, que no debe quedar mucho después de que se ha lanzado el vídeo, lanzarán el de Cazador, ¿vale? Y luego al millón lanzarán, es decir, revelarán la recompensa legendaria de la Aurora 2020. Y después de eso, cada 100.000 que alcancen, después de alcanzar el millón, habrá un invitado leyendo Lore, ¿vale? No sabemos quién es exactamente, pero ahí está eso. Así que, si os interesa, tenéis más información. El link abajo en la descripción os llevará directamente a mi página, donde estoy reuniendo dinero para esta causa, ¿vale? Hay muchos streamers, incluyéndome, que están reuniendo dinero. Y si queréis, podéis hacerlo a través de mi página, ¿vale? Para representar a la comunidad de Spara. Ya llevamos más de 200 dólares. Y queda más de una semana para que se ha lanzado mi directo, para que empiece mi directo. Así que, impresionante lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y espero conseguir más hasta entonces. Así que, muchas gracias por participar. Os recuerdo súper rápidamente que podéis conseguir recompensas exclusivas, como una carcasa exótica exclusiva y un emblema exclusivo y más, si donáis, ¿vale? Así que informaos en el link en la descripción, si os interesa eso también. Y pasando a otras noticias. Como veis, tenemos aquí el estandarte de hierro con nuevas recompensas. Tenemos el explorador y el cañón de mano del estandarte de hierro. Posible que con otras ventajas u estados, pero no nos lo confirma. Aquí nos recuerdan básicamente cómo funciona para aquellos que seáis nuevos, aunque no creo que haya muchos nuevos aquí. Básicamente es una versión modificada de control, en la que si controlan las tres zonas, se congela durante un tiempo, no se pueden controlar más, hasta que pasan creo que unos 15 o 30 segundos. Es un poco más complicado, ¿vale? Pero está bastante bien estandarte. Lo importante, lo más importante para los nuevos, que no sé por qué no mencionan aquí, creo, es que el poder del artefacto no funciona, ¿vale? Es decir, no cuenta el poder del artefacto y que el poder importa, ¿vale? Es decir, que no vayas ahí con una armadura cutre, estados cutres, ¿vale? Porque alguien con 1.200 va a pulirse a cualquiera con 1.050 o 1.100 o 1.150 o menos, básicamente, ¿sabes? Así que contad con ello, ¿vale? Y básicamente nos recuerdan que llega este 8 de diciembre, martes 8 de diciembre, hasta el martes 15 de diciembre. Martes 15 de diciembre, por cierto, es cuando llega la aurora también, ¿vale? Luego, pasando a las notas del parche, nos mencionan aquí los datos sobre las mejoras que habrán este 8 de diciembre en cuanto a las nuevas generaciones. El artículo que estaba leyendo aún no está traducido, pero este sí lo está. De hecho, no sé, espérate que he puesto la versión en inglés. Ahora lo estáis viendo traducido. Y aquí podéis ver las características directamente, ¿vale? De todos modos, en el link de esta semana de Mungie que estábamos leyendo, os lo dejaré abajo en la descripción, deberían traducirlo eventualmente, ¿vale? Antes que después, así que checadlo también si queréis leer todo lo que estamos mencionando al detalle abajo en la descripción. Pero como veis, aquí tenéis los detalles sobre las mejores a Xbox Series X, PlayStation 5 y Xbox Series X. Ya las hemos mencionado recientemente varias veces en el canal, así que no voy a profundizar más en esto, pero os recuerdo que tenéis el link en la descripción si queréis checarlo. De vuelta con él esta semana en Mungie a Yaman. Otras nuevas, importantes noticias que vendrán con la actualización 3.0.1 del 8 de diciembre, ¿vale? Dicen que la mazmorra profecía regresará este 8 de diciembre, ¿vale? Es importante, ¿vale? No solo por la historia y lo guay que está la mazmorra, sino porque también regresarán las recompensas poderosas e hito asociadas a la mazmorra, ¿vale? En cuanto a las poderosas, se pueden obtener una vez por cada uno de los encuentros por semana y luego, en cuanto a la hito, es una vez al terminar la mazmorra completa por semana, ¿vale? También regresan las armaduras y armas de esta mazmorra, ¿vale? Una vez más. Y básicamente esta es gratuita para todos los jugadores, así que ahí vuelve la mazmorra gratis, ¿vale? Ojalá cambie, ojalá traiga nuevo lore, ¿vale? Porque es una mazmorra de la profecía, o sea, la mazmorra profecía es como una profecía, ¿vale? Para los que no hayáis profundizado en el lore, hice un vídeo sobre ello y básicamente nos explicaba lo que iba a ocurrir, que íbamos a tener que usar la oscuridad y la luz, pero el momento adecuado en el lugar adecuado. Resumiendo, ¿vale chicos? Ese vídeo si queréis saber más. Luego, muy importante, dicen que desde la aplicación Destiny Companion, que es una aplicación desde la que podemos transferir equipamiento entre nuestros personajes y demás, también podremos comenzar a adquirir contratos de los distintos vendedores con la aplicación. O sea, genial, ¿vale? Ahorraremos mucho tiempo en ir a torre con esto. Y además también será una forma genial de farmear. Si quieres estar a la última tendrás que usar esta app para pasarte los contratos y así no perder tiempo yendo a por ellos cada vez que quieras farmear experiencia o cualquier cosa en particular. Así que muy importante. Esto será lanzado, como os digo, el 8 de diciembre, ¿vale? Junto con la mazmorra y demás. Luego también han resuelto varios problemas de New Light, ¿vale? Podréis informaros mejor abajo en la descripción. No voy a detallar estos en particular, pero estarán traducidos eventualmente, espero que pronto, en el link abajo en la descripción. Pasando a Monumento de las Luces Perdidas, que es el de Exóticos, esto os interesará saberlo, por fin arreglarán el error en el que aparece parpadeando todo el rato, aunque tengáis todos los exóticos, que es mi caso y el de todos, supongo. Luego en cuanto a colecciones, también han arreglado varios errores, podréis traducirlos, es decir, leerlos cuando los traduzcan en el link abajo en la descripción. Pasando a Crisol, también han arreglado varios errores, ¿vale? Tampoco muy locura, pero varios errores que habían ahí. Y en cuanto a exóticos de Beyond Light, también han arreglado varios errores, ¿vale? En cuanto a Máscara de Bacris, que es un exótico interesante, ¿vale? Han arreglado un error, bueno, de hecho, además de arreglar errores, también han actualizado la descripción, en la que básicamente describe exactamente el bonus de daño que causa y también cómo se aplica no solo a combatientes, sino a todas las armas con daño de arco, ¿vale? Contra cualquier tipo de enemigo ralentizado o congelado, ¿vale? En fin, os podréis informar mejor abajo en la descripción. Luego aquí, por cierto, podéis ver las fechas de mantenimiento, son las horas normales, ¿vale? Es decir, a partir del reinicio podremos volver a jugar y ya debería estar todo disponible para descargar la actualización y entrar en el juego. Al margen de eso, también nos dicen que el parche, ¿vale? Aquí nos comentan cómo será el total de lo que pesará el juego una vez se ha instalado el parche para las distintas plataformas, ¿vale? Para Xbox Series X será de 70 GB, PlayStation 5, 67 GB, la Xbox One 2,35 GB, PlayStation 4, 2,9 GB y Steam 1,5 GB. Luego aquí os explican con detalle este es el tamaño de instalación requerido para Destiny 2, ¿vale? 70 Xbox Series X, bueno, aquí podéis leer, ¿vale? 67 PlayStation 5, 70 PlayStation 4, tal, tal, tal. Y luego ese es el espacio libre necesario para la actualización, ¿vale? Que no varía en ningún caso, de hecho, no sé por qué lo mencionan así, pero bueno, al menos os queda claro que no varía, ¿vale? En fin, al margen de eso, estad seguros de tener el espacio suficiente en vuestras consolas para actualizar, ¿vale? Y estad atentos el martes, obviamente os actualizaré, y si tarda mucho en el caso de Play, pues igual no podré hacer directo, pero como siempre tendréis, si no es directo, pues un vídeo del reinicio, como no. Aquí mencionan varios errores resueltos, ¿vale? Que resolverán en adelante, ¿vale? Con la actualización 3.0.1, al menos eso esperan, podréis verlos traducidos abajo en la descripción, y aquí, este otro montón de cientos de errores, son errores conocidos que están investigando, ¿vale? Esperemos que también lo resuelvan pronto. Si queréis informaros mejor para ver si coincide con algún error que estéis experimentando, pues tendréis link al artículo completo abajo en la descripción. Finalmente, mencionan que la próxima semana será el último de esta semana del año, básicamente, el último de esta semana en Bungie del año, ¿vale? Y bueno, nos da algunas palabras sobre lo guay que ha sido este año, lo mucho que esperan que sea aún más genial el próximo, en fin, bendiciones a todos. Dicho eso, preparaos para spoilers, ¿vale? Os comenté recientemente la fecha de lanzamiento de Halcón de Luna por lo que decía JP Deathblade, que según su fecha era el día de lanzamiento de la Aurora, el 15 de diciembre. Según yo, era algo más tarde, me parece que caía el 5 de enero, pero, eh, ya lo mencioné en el vídeo anterior, ¿vale? Ojalá estés en lo cierto él, porque significa que será lanzada bastante antes. De todos modos, chegaos a su vídeo si os interesa. Ahora vamos a pasar por montones de detalles sobre la aventura de Hawkman, Halcón de Luna. Ahora, aquí, esto, todo esto, lo que vamos a mencionar aquí, de hecho, no voy a pasar por muchos detalles, básicamente nos describe la aventura de Halcón de Luna, ¿vale? Y solo os voy a mencionar un par de detalles interesantes, pero es que hay tanto spoiler aquí tan innecesario que no os lo voy a mencionar, la verdad. O sea, os voy a dejar links abajo en la descripción a posts y de hecho a esto. Esto de aquí es un documento donde podéis ver todas las frases que mencionan durante esta aventura, ¿vale? O sea, todos los spoilers, prácticamente, ¿vale? Luego te falta experimentarlo, pero ya te haces una idea si ves esto y también ves la zona secreta que descubrieron el otro día y que os comenté en el canal. Entonces, no voy a pasar por esto porque es innecesario, como os digo. Lo que os voy a decir es lo siguiente. La aventura va a merecer la pena porque estuvo genial el área que vimos, ¿vale? Tiene pinta de ser una misión contra el reloj, rollo hora 0.2.0, ¿vale? La nueva hora 0, ya os lo dije el otro día. Y además de eso, o sea, lo único spoiler que os voy a mencionar es que aparece este pájaro, ¿vale? Este pájaro es el que vemos en el tráiler, ¿vale? Inicio en Destiny 2 que como veis viaja hacia el viajero, ¿vale? Y este pájaro aparentemente forma parte pues de esa aventura de halcón de luna y pues, teniendo en cuenta que es halcón de luna que tiene esa pluma, ¿vale? Pues parece que ya sabemos de dónde viene y que es de esa especie de halcón relacionado con el viajero, del cual aún no sabemos mucho pero parece que sabremos más en esta aventura y de nuevo, no voy a espoilearos más, pero tiene muy buena pinta no solo en términos de lore e historia, no solo porque recuperaremos halcón de luna sino por las mecánicas y la pinta que tiene una misión en general, parece que va a ser una muy buena misión, así que no va a haber spoilers, pero tendréis link abajo en la descripción los ansiosos por saberlos, ¿vale? No os voy a decepcionar, ahí lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Pero sí, creo que no hace falta spoilearse, creo que hemos tenido bastante, creo que hay bastante aún más por hacer y creo que estará genial descubrirlo por nosotros mismos. Dichos guardianes, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, checate otros vídeos, atento a más, más bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.